Muy buenas a todos, soy Rousy y os traigo el capítulo número 18 de Thief para Playstation 4 y recordaréis que estamos aquí en el... acojonados en el... en el... manicomio y bueno, vamos a ver si podemos seguir sin que pasen cosas raras que de esta puerta explotó, tuve una visión o un algo extraño bueno, yo voy a mirar por las... por las estas a ver si encuentro algo y a ver si... si... bueno, no tengo ni puñetera idea que pasa son espíritus, son... uy, hay algo o que leches ocurre porque... vaya tela marinera con el manicomio que estoy acojonado, eh bueno, ahora no, porque... ¿qué es eso que hay en el suelo? no sé, pero vamos a entrar siempre hay que entrar en los sitios, no hay que acojonarse eso es un papel a ver qué pone en el papel a ver si, a ver en la actualidad, por el cual el remedio tan sencillo como me fijas y que me ha aplicado si, nunca lo extremo en la zona de la... en la zona de la zona... en la zona de la mortal... si, es super de buen rollo yo que sé, veo cosas ahora miro por esa puerta por aquí es donde estaba el tío uy, ahí hay luz bueno, vamos a ver a través de este porque de aquí no podemos... no podemos abrir ya verás tú uy, hay una flor... hay las flores esas extrañas que es cuando veo... ahí va, espera hay una cosa en la pared pintada ahí va, chaval vale cojonudo vamos por aquí vamos aquí a ver qué hay fuego sí pues si hay fuego aquí tiene que haber gente vamos, de fijo a ver qué pone aquí la paciente me ha dicho es una criatura extraordinaria cuando no está sedrada grita con miles de voces que triplicasas atadas pero es para que alguien despierte pero no está muy claro aquí en derecho he intentado ir al dispensario varias veces para ver cómo se relacionan con ese fuego violento cuando lo aportamos de su persona madre mía vaya tela pues vamos a seguir por aquí a ver para dónde tiramos bueno, para ver para dónde tiramos no está fijo no le va a llevar nadie su vino a Edwina lleva mucho esperando pero ¿quién cojones habla? así de repente o sea, se pone a hablar alguien de repente y que no lo entiendo bueno, vamos a forzar la cerradora muy bien ya estoy aquí hay cosas en el suelo no parece haber caído en un ataque ¿qué? bueno tiene problemas para meterse el pie rezar su presencia en el pedido que es a mí no me lo tengo que no puede encontrar nada obviamente me ha dicho que yo soy que yo soy enfiado es que la 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 pues no rebelde no relevante ¿cómo? se ha encendido una luz y se ha vuelto a apagar o sea, no son alucinaciones mías es lo que ha pasado me estoy metiendo en todos los lados porque quiero coger todo lo que haya suenan cosas feas me voy a pegar un susto ¿y esta parte? ¡oh! ¡hijo de puta! ¡cabrón! ¡hijos de puta! ¡qué susto me ha dado! ¿cómo lo sabía? es que ¡cabrón! ahora entro por ahí voy a mirar por... a mirar ha sonado pluf ¡oh! madre mía está esto bien está esto de puta madre si no si será un fantasma si no va a haber nadie ahora cuando entre ¿veis? no hay nadie porque soy gilipollas me van a pegar otro susto cosas anormales abro la puerta madre mía si no hay nada por aquí no se puede pasar ¿no? pues al otro lado porque ya lo he visto todo esto ¿por qué? madre mía madre mía nada coño ¿y cómo voy a...? a ver ¿cómo leche subo yo? ¿ahora ahí? así vale ¡turu turu turu turu! ¡eh! ¡anda! ¡qué chulo soy macho! ostras aquí es donde donde la movida esa me había echado ¿y qué es eso? una puta luz tócate los pies seguro que ahora empiezan a salir bichos bichejos feos ah mira y por ahí no no ha ido voy para allá que buen rollo me está dando ¡ahí va! no puede quedarse aquí es muy peligroso gracias majo que maja es la gente en este juego me entusiasma y ahora está abierta tórate los cojones bueno que hagan lo que suene lo que les hagan las pelotas estamos en una velocidad creciente gente el año pasado tuvimos incidentes una vez cuando la paciente 18 estaba en aislamiento central pero casaron pero cesaron cuando lo llevamos al informatorio joder con los pacientes no me he quedado con los números de los pacientes pero bueno no me he quedado porque porque no me voy a acordar ah por ahí he suenado paso a lo mejor soy yo que estoy pisando mierda en el suelo la paciente se experimenta delirios crecientes de demonios por lo que incona que bien como me gusta como me gusta que la gente esté loca y vea cosas vamos a robar vamos a robar vamos a robar yo estaba buscando algo creo ¿no? una llave no sé voy a primero primero cojo todo esto y luego miro el libro vamos a mirar el libro ahora podría haberles dicho que eras a ver me temo que debo confirmar pregunta si es el paciente número 18 va a someterse al procedimiento de habitación 3F o sea es la paciente 18 hostias que mal rollo problemática pero que has hecho muéstramelo tuturú tuturuturu esto que buen rollo ¿no? tú y está qué buen rollo qué buen rollo manícuma de Moira no está exento de problema para el traje entre los vientos costeros cólica cosa no es como es difícil tal 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 vamos que es un sitio idóneo para meter a unos zumbados quieres decir ahora me va a aparecer algo me voy a asustar y me va a dar un infarto le tengo que reventar el cuadrado aquí para mover la viga y ya estoy aquí y hay algo ahí en la pared desciende hasta la zona de tratamientos y que bien nuevo documento vale que sí que son vuestros los experimentos pero por qué por qué me sorprendo si por qué me sorprendo dice que baje pero primero voy a investigar un poco la esta si sale un bicho ¿qué hago? ¿le doy besitos? ¿o qué? eso me gustaría saberlo voy a ver a través de la mirilla a ver si me encuentro un coleguita coleguita malaguita vale por lo menos eran pollos por aquí no puedo pasar y tengo que pegar el brinco bueno algo se ha visto en la oscuridad pasar tengo que descender pero voy a subir que no hay nada voy a subir que no hay nada o sea antes le he dado para cogerlo ahora se abre la puerta vale vale No hace nada. Ay, no haga ruidos, tío. O sea... Haga ruidos de... Normal, eh. Encuentra la habitación 3F. Pues nada. ¿Quién habla? Hay un señor ahí. Vamos, que no se puede abrir la puerta. Es como que necesita electricidad todo esto. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué nos cuenta en cada sitio. ¿Eso es un doctor? Sí, tiene toda la pinta. Vale. Si le doy al botón, no funciona. Bien. Me hacen daño. Es demasiado dolor. Ya. Pero... Pero... A ver, si tú estás en el manicomio. Pero estás en el manicomio... Eh, ¿qué pasa, tronco? Te estoy mirando la nuca. Qué malas ronado. Pero te estoy mirando en la nuca. Pero esta gente... Son de verdad... Hay cristales. Yo no... Lo que no sé es por qué hay cristales. No me gusta que haya cristales porque si hay cristales... Lo están utilizando los... Los señores del juego para... Para... Aquí no hay nada. Para... Vale. Para... Indicarme de que vamos a tener que estar escapando. No, no. Voy a mirar aquí. A estas puertas les falta corriente. Seguro que hay un generador por aquí. Ahí es. ¿Sabes? Le falta toda esta historia. ¿Ves? No sé yo. Corriente. Eso es para abrir todas las puertas, seguro. Ah, mira. Aquí hay un... Un chisme de estos. Con lo bien que estaba yo en mi ciudad. Por los tejados. Dando brincos. Bomba cegadora. Ya tengo bombas de las cegadoras. Sí, seguro que... Deja de paso. Uf, un papelito. Me tengo que pedir tu favor. Actualmente. Vale. Sí, sí. Instales algo. Porque los tumbados estos que hay aquí... A ver, marchate sin necesitar el aceite y el vidrio. De hecho, están ahí para proteger. Haciendo una antorcha del reno que tengo un mío en los muelles. Que me avivo al bastardo y coge. Hostias. O sea, y no tengo de estas incendiarias estas. Flechas de fuego. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. O sea, que los bichos que hay son... Les jode el fuego. ¿Por qué hay bichos? Ya me ha dicho que hay bichos. Putas trampas. Que no... Nunca me pongo a mirar si hay trampas o no las hay. Joder. Había una trampa, mira. Ah, no. Ya no, ya no se ve. Ah. ¿Este libro? Nuevo documento. El ritual para controlar... La primigenia ha sufrido un pequeño contratiempo. Quizás no es todo. Que ha sido donde tenía... No, no, no. Haciendo más de ello de lo que tenía Ofris. ¿La primigenia? ¿Eso qué es? Me da la impresión de que lo de la primigenia es el ritual ese que hemos visto al principio del juego. Y que el contenedor es la chica. Pero que la chica no está muerta. Supongo. Madre mía. Qué bien se lo pasaban aquí, eh. Tururu. Turuturuturu. Este aquí. Vida. Cuando empiezan a salir los bichos no me voy a enterar de nada. Y seguro que me hayan en la oscuridad. O sea, seguro que me están. Llevan espiando desde que he entrado. Turuturuturu. ¿Y qué? Estoy aquí. Ya verás la que se valían ahora. Ya verás la que se valían. Se valían. Se valían. Me voy a meter aquí. Yo ya. Nanananana. Ya verás que se la va. Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Se va a liar. Esta puerta no va a abrir. Esa puerta no hay que abrirla. Ah, vale. Coyo, ahora no puedo salir Ah, bueno, pero se ha abierto esta puerta ¿Esto? No se puede romper con alicates Ah, mira Madre mía Me van a pegar Ah, ahora estoy en la habitación de ella Aquí hay un esqueleto Le voy a llamar Alfredo Através del veloz Que tapa la ventana del alma Puede cerrar la senda al bienestar Bien, me ha quedado súper claro Vale, pues nada Vamos Ahora estoy yo sentado Toma ya No permitas que vea tu miedo No permitas que te vea perder el control Quería detenerlo Quería salvarlo personalmente Pero no me van a permitir despertar Necesito sacar ya a la primigenia de la chica Pero sin matarla Cueste lo que cueste Comprendes el miedo, ¿verdad, Garrett? El miedo a que te atrapen El miedo a que te utilicen Rápido La corrompe ¿Ves? Lo estropeo todo La primigenia es peligrosa Debemos controlarla La cosa va mal La llevaré de nuevo al nivel de la prisión En el ojo Creía que habías muerto Pero ha sido peor Aquella noche robaste la primigenia Ahora El varón quiere recuperarla Ahora Hay locos Voy a tener que profundizar más en este agujero Ahora hay locos Hostias Que viene Que viene, que viene Ahora hay locos Ahora hay locos Hijo puta Loco, loco, loco Y si le pego Y si le doy un zambombazo Que le den por el culo Si, si, si Si, si, si Muere Hijo puta Ya está Pa' que tanta historia Que suena Macho Por lo menos sé que hay locos Y Y locos Y locos Por otras partes Uepa O sea que ya puedo ir haciendo mi Mi tema de esconderme Uepa Hijo puta Hay un tío robándole Seguro que se mete por ahí abajo ¿No? No Ah, si Hijo puta Se agacha Y que estaba aquí Seguro Se ganó En manera de la torre Los cautelosos No mueren tan rápido Uy va Ese no me ha visto Uy va Uy va Te lo pasas bien Hijo de puta Cabrón Tomad por culo Hombre ya Que me tenéis aquí Acongojao Oye y por ahí Pero este era el tío Que estaba todo el rato ¿No? Seguro Bueno Voy a coger El papelajo este también Ya que estamos Vamos a coger Una Imagínate Ay Mira Una jeringuilla Voy a vender jeringuillas Parece un camello Macho Buah Bomba cegadora Como parece Aquí no hay nadie Si Puedo ir por aquí Pero Voy a ver Vamos Que esta es más Para allá Que para acá Aquí hay otro Otro que voy a noquear A ver Lo siento Rasca Y Quémate Puta Que madre mía Chaval Tu con la Con la Con la historia De los De los Zumbaos estos La virgen Aquí hay otro de estos Si Si porque Los noqueo a todos Me da igual Yo Sabes que de sigilo Se me da un pelín Regular Tirando a mal Así que Ya de sigilo Pues Pasando Por aquí Si Y ahora Donde cojones Me escondo yo Si pasa algo A lo oscuro Estoy en lo oscuro Ahora mismo Bueno A lo oscuro No me ven Aunque tengan rayos X Ya le he dado al botón Ah Ya viene Ya le he dado al botón Ya le he dado al botón Ah Mira 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 que eso es para escalar Y Y aquí estoy Forzar cerradura Forzar cerradura Si Forzar cerradura Vamos a que Vamos al lío El La misión esta del 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 Manicomio Me va a llevar Me va a llevar tiempecillo Me va a llevar un par de capítulos Por lo menos Esto ¿Por qué me Marca arriba? No sé por qué Bueno Ah Digo Ya no me marcas arriba No me marcas aquí abajo Por aquí no hay nada Ahí va Flechas de fuego Curioso que me den flechas de fuego ahora Es bastante curioso Es curiosísimo Por aquí No puedo hacer nada Por aquí Tampoco ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hijos de puta Eso seguro Si le disparo una flecha de fuego Se quema La gente Que lo pise Más o menos Voy viendo Qué es lo que puede ir sucediendo Hay que ir investigando Lo que pasa en cada Cada historia Yo creo que a la chica la metieron aquí Porque En los sueños Que tengo con ella O en las visiones Aparecen las jodidas flores Estas Florescentes Que Yo qué sé Macho Pero bueno Vamos a dejar aquí El capítulo número 18 De Thief Para Playstation 4 Así que seguiremos Con los En la profundidad Del maricomio En el siguiente Así que si os ha gustado Dar a like Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!